Me da muchísimo gusto recibir aquí en Ideas de Negocios a Soriana. Vamos a hablar hoy sobre el tema de marcas propias y me da muchísimo gusto recibir hoy a Susana Espinosa Rocha. Ella es directora de marca propia ahí en Organización Soriana. Y bueno, vamos a hablar de un tema importante. Crece, incrementa sus ventas la categoría de marca propia ahí en Soriana. Organización Soriana, ustedes la conocen muy bien. Es una empresa 100% de capital mexicano. Yo les pregunto, ustedes la conocen, ¿verdad? Han comprado ahí. Bueno, fue fundada en 1968, 6-8 y ahora tiene una estrategia multiformato. Ya tiene más de 790 tiendas aquí en el país. Tiendas de autoservicio y clubes de precio. Y bueno, es un honor para mí tener aquí a Susana Espinosa Rocha. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenas tardes. Te saluda Miguel Payares en Ideas de Negocios. Muy buenas tardes, Miguel. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Agradezco mucho el interés. Bueno, hombre, gracias a ti, estimada Susana. ¿Me podrías comenzar a platicar qué está pasando hoy en día con Soriana? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo vivió la pandemia? Un poco de, para conocerlos todavía más, ¿cómo les fue el año pasado? ¿Quiénes son en Soriana y cómo están en este momento? Correcto. Bueno, pues, Soriana viene recuperándose de un año complicado, al igual que pasó en todo el mercado. Un año totalmente atípico, como todos lo sabemos. Nos planteó retos muy importantes, retos para mantener el abasto, retos para mantener los precios en un nivel competitivo, ya que hubo una escalada de incrementos. Retos para mantener toda la cadena de suministro funcionando y para, además, recibir a nuestros clientes con las mayores medidas de seguridad y de salud, como fue todo el tema que se implementó desde el ingreso, restringiendo el acceso a solo una persona por familia, con un horario especial para los adultos mayores, tomando la temperatura en la entrada. Ese tipo de medidas, pues, representaron un reto al que respondimos de inmediato, ya que fue un negocio que nunca paró, ¿no? Todas las cadenas de autoservicio, este, fue un giro que nunca se detuvo. Excelente. Entonces, reaccionaron rápido, reaccionaron de inmediato, nos dicen. Y, bueno, creo que todos nos dimos cuenta, aquellos que visitamos a Soriana, ustedes son de las principales empresas, los líderes dentro del sector de autoservicio, una de las empresas más grandes. Y me parece interesante esto que nos dices, una reacción rápida, una atención enfocada al cliente, ¿ok? Ahora quisiera ir con la siguiente pregunta, mi estimada Susana, ahora sí al tema de que nos atañe hoy en día, ¿qué son las marcas propias? Yo tengo una percepción, no sé si esté errada o es correcta, son marcas que no tienen, paradójicamente, un símbolo, una marca de otra empresa, sino simplemente son, así se les llama, marca propia, las puedes ver en los autoservicios y son, por ejemplo, marcas Soriana. Tú nos explicarás quiénes son, eso yo entiendo como marca propia, ¿qué está pasando en Soriana? ¿qué está haciendo en este tema? ¿Nos podrías dar claridad de una manera llana, sencilla? Sí, claro que sí. Mira, las marcas propias es una estrategia que se ha desarrollado en los autoservicios como marcas de distribuidor y son productos que las cadenas desarrollamos con proveedores, con líderes, con proveedores muy importantes en el mercado para ofrecerle al consumidor la mejor alternativa de precio y de calidad. Entonces, Soriana no es la excepción, llevamos 25 años trabajando en el tema de marca propia, ya llevamos un largo camino recorrido, las marcas propias han venido evolucionando, se han convertido de productos de primera necesidad y de primer precio, se han venido sofisticando y hemos venido complementando y segmentando las marcas también en marcas de tir medio y que atienden a un mercado de tir medio y alto. Entonces, aquello que conocíamos de únicamente la marca ligada al nombre del autoservicio, pues ha venido cambiando, se ha venido, como te digo, segmentando y sofisticando y entonces en este momento tenemos un portafolio de más de 1.800 códigos que ofrecemos al consumidor, los cuales tienen un diferencial de precio entre el 10 y el 30% de la marca líder y garantizan todos los estándares de calidad. Ok, me dejas pensando, no sé cómo vea la audiencia este tema, a mí me llama mucho la atención, ¿qué nos está diciendo todavía de lo sencillo que nos explica Susana? Déjenme todavía aterrizarlo más, imagínense, de un mismo producto, nos dice que son 1.800 códigos, es decir, son 1.800 SKU productos que puedes encontrar en las tiendas, ¿a eso te refieres con los códigos? Es correcto, es correcto, exactamente. Bueno, 1.800 productos de marcas propias, bueno, ellos le llaman códigos y nos dicen que hay un diferencial de precio entre el 10 al 30% comparado con una marca en la misma categoría. Entonces, representan ahorro, representan, yo quisiera aquí aprovechar para preguntarte, ¿qué le dirías a la gente que tiene sus dudas, tiene sus reservas con estas marcas? ¿Qué es un producto de calidad? Tú me mencionabas aquí precio y calidad, quisiera abundar en este tema, ¿cómo se aseguran de la calidad? ¿Cómo se aseguran de los precios? Es correcto, mira, a lo mejor esta percepción que tiene alguna parte de los consumidores todavía, obedece a cómo nacieron las marcas propias en su momento, ¿no? Eran productos, como te digo, de primera necesidad, productos muy básicos, el más barato de la categoría, y a lo mejor se quedó en el posicionamiento de la mente del consumidor que de eso se trata. Nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos años proveedores que empezaron como pequeñas y medianas empresas y que ahora son grandes empresas y grandes empleadores y que han desarrollado con nosotros las categorías por relaciones de muy largo plazo con los proveedores. Entonces, como nosotros tenemos un procedimiento de aseguramiento de calidad y de supervisión y de evaluación de plantas y de análisis físico-químico y microbiológico y pruebas de uso y pruebas ciegas de todos estos productos, el consumidor puede sentir la confianza de que es un producto que cumple con todos los estándares de calidad, que cumple con todas las normas. Ahora que ha sido un año de tantas normas y de tantos cambios, bueno, la marca propia no ha sido la excepción y nos hemos adaptado al cumplimiento de todas estas normas. Ahora, ¿por qué podemos ofrecer un mejor precio? Bueno, pues por el volumen que tenemos, el volumen que tenemos como empresa con estas 795 tiendas, pues la verdad es que consolidamos un volumen muy interesante y además les ofrecemos a nuestros proveedores, nuestros centros de distribución, cosa que no es fácil para un proveedor mediano, incluso un proveedor grande, entregarte en 795 puntos. Entonces, nuestros 14 centros de distribución cumplen con este requerimiento de los proveedores de llegar desde el último rincón de la República hasta lo más lejano. Me parece perfecto esto que nos dices. Por el volumen que tienen, ofrecen un mejor precio. Quiero agradecer, estimada Susana, si me permites, a Gaby Medina, que manda saludos. También a Marta Claudia, a Josué Vega, a Elia Ríos, a Mari, a Zun, a Nayadira, a Carlos Eduardo. Dice, siempre interesante la opinión de Susana Espinosa, experta en marcas propias. Y dice, las marcas propias, nos dice Carlos Eduardo, ya no son lo más barato del autoservicio. Las marcas propias pueden ser hoy incluso mejor que las marcas comerciales. Pues interesante enfoque. Gracias, mi estimado Eduardo, por estar aquí comentando. Yo quisiera un poco ir a la parte final de esta entrevista, mi estimada Susana. ¿Qué expectativas tiene Soriana para estas marcas? ¿Qué viene hacia adelante? No sé qué datos puedan compartir. Ustedes son una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, que tienen, pues ciertas, tienen que cumplir ciertas reglas para comunicar. Pero, ¿cuánto representa de su portafolio? ¿Cuál es? ¿Qué datos de crecimiento? ¿Cuánto están creciendo estas marcas? Algo que nos puedas compartir. Y, sobre todo, hacia adelante, ¿qué estás viendo tú dentro de Soriana para estas marcas propias? Es correcto. Muchísimas gracias. Mira, es uno de los ejes de crecimiento y es uno de los ejes de consolidación y de la estrategia de la empresa. Es una parte medular que se está buscando porque nos proporciona diferenciación con el consumidor, nos proporciona lealtad con el consumidor, ofreciéndole productos que solamente están disponibles con nosotros. Tuvimos un crecimiento muy importante de marcas propias el año pasado. Crecimos 22.3% y tenemos un objetivo de crecimiento este año de crecer un 20% más. Entonces, nuestros comparativos del primer trimestre han sido un poquito más complicados porque comparamos contra todas las compras de pánico del año pasado que iniciaron en marzo, abril y mayo. Pero, aún así, tenemos un portafolio muy sólido y tenemos un portafolio muy robusto como para buscar ese 20% adicional que estamos buscando para este año. Entonces, en este momento representamos sobre el total de las ventas de la cadena aproximadamente el 4.2% a categorías comparables. Es decir, hablando únicamente de la venta de las categorías en las que tenemos presencia como marca propia, participamos con más del 8% y nuestro objetivo es llevarlo a por lo menos un 10% este año. Ahora sí me dejaste con el ojo cuadrado. Fíjense, mis estimada audiencia, mis estimados amigos y colegas, el mercado mexicano el año pasado cayó más de 8%. La economía mexicana, lo que se le llaman los analistas, el producto interno bruto, en fin. La economía, todos los sectores cayeron 8%. Las marcas propias en Soriana crecieron 22.3%. Díganme si no, ahí, por eso nos dice Susana, ahí es un eje de crecimiento. Claro que sí, están creciendo las personas. Me imagino que ustedes han adquirido alguna de estas marcas propias. Díganme si sí o si no. Yo agradezco sus comentarios. Gracias Alma Flores que también nos está comentando. Gracias Carlos por los comentarios. Y bueno, no solo esto, dentro de todas las ventas que tiene Soriana, que es una de las principales empresas del sector autoservicio, ahí el 4% representan las marcas propias. Pero en las categorías, nos dice Susana, donde participan, ahí ya casi, casi llegan al 10%. O sea, 8% nos dice, muy cercano, pues ya es un dígito simple, alto. Entonces creo que lo que nos está diciendo Susana es un eje de crecimiento. Y a mí, pues me parece, esta información refuerza, estos datos refuerzan esto. Susana Espinosa, directora de marcas propias en Organización Soriana, te agradezco la cordialidad de darnos toda esta información, todos estos datos que es oro molido para nosotros como periodistas de negocios. Qué bueno que sigan creciendo esto. Te esperamos aquí próximamente para que nos des más información de las marcas propias. Y no sé si tendrías algún mensaje final. Con mucho gusto. Bueno, pues básicamente muchísimas gracias por el interés. Muchas gracias por comunicar a nuestros consumidores la importancia que tienen las marcas propias, tanto para el consumidor como para las empresas, como para las pequeñas, medianas y grandes empresas que maquilan nuestros productos y que son grandes fuentes de empleo en el país. Un gustazo, Susana. Pues te despido con mucho gusto. Que tengas bonito fin de semana y hasta la próxima. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a todos.